Además de anunciar que este sábado vacuna contra COVID al grupo de 40-49 años en Allende, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 1, Iván Alejandro Moscoso González, dijo que la próxima semana podrían aplicarla en Piedras Negras. La población del grupo etario de 40-49 años, biológico Pfizer en su primera dosis. Esperamos ya próximamente que lleguen. Yo estimo que en el transcurso de la próxima semana estaría llegando ya el insumo biológico para iniciar con la campaña de vacunación 40-49 en los municipios de Piedras Negras y en general para todos los manantiales. Empezamos o iniciamos en Allende por el padrón que se tenía, que era justo con las dosis que estaban disponibles en otro municipio y que pudimos aplicarlas para ellos. Pero sí, como lo mencionas, ya la próxima semana sería cuestión de esperar el día exacto, pero sí ya estamos planeando para que la próxima semana iniciemos con 40-49 en la región. Pues hasta ahorita lo que hemos estipulado es de que sean los mismos puntos de vacunación, seguir con lo que habíamos estado manejando. Recuerden que cuando estuvimos con 50-59 teníamos dos puntos, dos sedes, dos puestos de vacunación. Eso es lo que se estima para la próxima semana. Una vez ya teniendo el biológico aquí en nuestro territorio, nuevamente habilitarlos y con la probabilidad de hacer una ruta dentro de las empresas. Es lo que vamos a estar viendo en estos próximos días. Noticieros. Rancherita del aire.